¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a grabar un video de qué es lo que como en un día cualquiera. Y ya estoy lista para ir al gym, es bien tempranito en la mañana, así que hoy no me desperté con mucha hambre. Así que me voy a hacer un smoothie para estar como livianita, pero al mismo tiempo tener algo en el estómago. Y lo voy a hacer con las cosas que tengo en casa, así que acompáñenme a desayunar. Para mi smoothie voy a utilizar media banana, media manzana, medio... este es un yogur bajo en calorías, sabor de mango y maracuyá, que son dos frutas que me encantan muchísimo. Dice que es deliciosamente exótico, o sea que perfecto, me encanta lo delicioso exótico. Y también hoy me siento un poco deshidratada, así que le voy a poner un poco de esta agua de coco. Bueno, y para endulzarlo voy a utilizar esta miel. La verdad es que evito utilizar azúcar, generalmente utilizo stevia, pero la miel en la mañana en los smoothies o licuado me cae muy bien. Bueno, ya es hora del almuerzo, estoy muerta de hambre y ahora voy a comer sushi que compré en el centro de Wimbledon. Y para serles sinceros, yo antes juraba que el sushi era lo más saludable del mundo, hasta que hice las clases de cocina para aprender sushi. Y me di cuenta que no tanto, pero la verdad es que me encanta muchísimo. Y durante todo mi embarazo sufrí un montón porque no podía comer sushi. Así que cada que puedo me doy ese pequeño gustito. Bueno, y aquí está mi almuerzo. Esto es lo que voy a comer. Se ve delicioso, la verdad. Y lo voy a acompañar con un té verde que tiene también jazmín. Por eso es que se ve así como un color distinto. Pero esta combinación me está gustando muchísimo últimamente. Y aquí voy a poner mi salsa soya y le voy a poner un poco de wasabi. Y entonces este sería mi almuerzo. Bueno, ya estamos en la hora de la merienda. Son las 4 y media de la tarde. Y la verdad que ya está oscurísimo afuera. Es de noche. Aquí está lo que voy a merendar. Son unas zanahorias con salsa jamuz. Y la verdad que me encanta muchísimo esta combinación. Se la total recomiendo. Aparte que te cae livianito al estómago y es muy saludable. Y lo voy a acompañar con el mismo té que estaba tomando hace un momento. Van a disculpar que no cambié de bebida. Pero la verdad es que con el clima que hay ahora, que hace muchísimo frío. Lo único que se me antoja es tomar bebidas calientes. Y este té verde con jazmín me encantó muchísimo. Y aparte como que siento que me, no sé, como que me ayuda a mi metabolismo. Bueno, ya llegó la hora de la cena. Tengo mi cena servida. Y voy a comer ñoqui con salsa de tomate, albahaca, si tiene un poquito de queso, cheddar encima. Y lo acompaño con mi típico vaso de agua con unas robajitas de limón. Y aparte me hice una ensalada de lechuga, aceite de oliva y un poquito de sal. Y estas nueces. Me encanta esta combinación. Muchísimas gracias por mirar este video. Te invito a pasar por todas mis redes sociales. Si eres nueva o no por acá, te invito a suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!